La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional emitió este lunes, 9 de diciembre, un informe en el cual señaló que la hiperinflación en Venezuela aceleró en el mes de noviembre y en los últimos 12 meses se ubica en 13.475,8%. Todo esto debido a una libre circulación de billetes en otras monedas que promueve el Banco Central de Venezuela desde inicios del año. Banco Central de Venezuela La hiperinflación sigue. La intensidad ha menguado, pero se mantiene la hiperinflación. Y seguramente se va a mantener por lo menos por todo el primer semestre del año que viene porque los desórdenes que dieron origen a la hiperinflación se mantienen ahí. El rubro de vestido y calzado varió por encima de la inflación general del mes de noviembre. Pues datos de la Asamblea Nacional, esta medición al comportamiento de la inflación que realiza mes tras mes en noviembre, de acuerdo con los datos del Parlamento, la inflación mensual se ubicó en 35,8%. Se aceleró en comparación con la tasa mensual de octubre que fue 20,7%. Para hablar un poco de qué ha pasado, qué pasó en el último mes, nos encontramos en compañía de Giorgio Cunto, economista, miembro del equipo de la firma Ecoanalítica. Gracias, Giorgio, por acompañarnos la mañana de hoy. Y pues vamos a revisar en principio la tasa mensual. Vemos que se aceleró, podríamos decir que prácticamente duplicó la tasa de noviembre, la de octubre, de acuerdo con la medición que realiza la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó? La aceleración de la inflación es consistente con otras mediciones. En Ecoanalítica registramos un aumento de precios alrededor del 30%, 10 puntos porcentuales por encima de lo que registramos el mes pasado. Eso es consistente con los comportamientos estacionales que usualmente vive la economía por esta época. Noviembre y diciembre son meses en los cuales tiende a aumentar el gasto, al menos en términos relativos comparados con otros meses. Y también es en los momentos en los cuales se hacen ejecuciones de gasto público y de presupuesto en bolívares. Entonces, esta confluencia de factores, que es la época decembrina propicia más gasto, y el ejecutivo para alimentar esa época decembrina también emite más dinero, eso se traduce en presiones al alza de precios. Así que esta reacción no es muy fuera de lo extraordinario, al menos comparado con lo que es el comportamiento histórico de la economía venezolana, inclusive sin tomar en cuenta lo que son los vaivenes y distorsiones volátiles de la hiperinflación. Esta aceleración puede extenderse quizás un poco más para este mes en diciembre, sin embargo, la tendencia que hemos podido registrar es que los números mensuales de inflación se han estado medianamente estabilizando por debajo de la tasa del 50% mensual. A ver, vamos a deternos a casa. O sea, este año definitivamente la inflación se desaceleró frente al año pasado, y hay quienes advertían, bueno, ya estamos saliendo del episodio de hiperinflación que iniciamos en 2017. ¿Realmente es así? Dependerá por la perspectiva en la que se vea. Sí, la inflación de este año va a ser mucho más baja que la del 2018, aunque cualquier número puede ser más bajo que 2 millones por ciento. En Econalítica estimamos que esta podría cerrar de 16 mil por ciento. Hasta ahora tenemos que la inflación acumula al año es 11 mil por ciento. Veremos cómo se maneja o cómo se desenvuelven las cifras en diciembre. Estas pueden ser hasta más bajas. Pero, para salir del episodio hiperinflacionario, si se utiliza la definición formal de Philip Kagan, que es que se encuentra en hiperinflación cuando está por encima del 50% mensual, tendrían que pasar 12 meses continuos por debajo de ese umbral para decir que acabó el precio hiperinflacionario. Según nuestras cifras en Econalítica, eso tendrían que pasar 6 meses más para decir que el episodio hiperinflacionario terminó en mayo de este año. Según cifras del BCB, tendrían que pasar un año más o al menos llegar hasta septiembre del próximo año con cifras por debajo del 50% para decir que ese precio hiperinflacionario terminó. Estas terminan siendo diferencias más que todo teóricas o académicas. A fin de cuentas, la realidad es que sí, la inflación se está desacelerando, pero Venezuela sigue teniendo la inflación más alta del mundo. Entonces, pasar de hiper a inflación crónicamente alta es más que todo un alivio contable. El efecto sobre la depreciación o el encarecimiento, o mejor dicho, la erosión del poder adquisitivo, va a seguir presente. Eso iba a preguntar. El hecho de que este año se haya desacelerado la hiperinflación también implica que en la misma proporción, en la misma medida, se desaceleró la pérdida de poder adquisitivo del trabajador venezolano y del ingreso que perciben hogares y personas. En el margen, uno podría decirlo, pero el efecto acumulado ya es bastante devastador, no solamente por el año del 2018 que estuvo en hiperinflación, sino también que para un proceso lo bastante largo, inflaciones lo suficientemente altas se traducen en pérdidas alrededor de más de la mitad o prácticamente la totalidad del poder adquisitivo. Una vez que pasas un cierto umbral alrededor del 10.000%, ya todas las inflaciones adicionales se traducen en una pérdida del 90% de poder adquisitivo. Entonces, la diferencia en efectos de entre el año pasado y este año en términos de poder adquisitivo para aquellos, al menos trabajadores, que no vieron aumentos en sus remuneraciones, es esencialmente que se hizo agua. ¿Cuánto ha sido hasta ahora, hasta noviembre, la pérdida del poder adquisitivo en 2019? Dependerá de cuál es la métrica que se esté utilizando con ese poder adquisitivo, porque veamos que estos no son solamente dependientes de la inflación, también son dependientes de las remuneraciones. Si vamos por cuestiones como lo que es el salario mínimo, la pérdida es significativa, pero el salario mínimo no absorbe la totalidad de los ingresos para una gran cantidad de venezolanos. Tenemos que en el sector privado se pagan salarios muy por encima del salario mínimo y en el sector público hay compensaciones adicionales, algunas de estas difíciles de cuantificar en la forma de bonos y otro tipo de transferencias. No son necesariamente suficientes como para mantener un poder adquisitivo y tener una calidad de vida envidiable o hasta decente, pero tienen esta clase de colchones. Sin embargo, uno podría decir que si el salario de una persona se mantiene indexado al salario mínimo o si este no varía lo suficiente, al menos no se ajusta con la inflación, entonces su poder adquisitivo podría haberse menguado en más de la mitad, hasta un 80%, dependiendo de cómo sea la métrica. No, estamos hablando de 2019. De 2019 también. Hay un elemento que se ha incorporado al entorno económico y es la dolarización transaccional y el hecho de que un mayor porcentaje de las personas esté recibiendo algo de moneda extranjera. De esto vamos a hablar al regreso de la pausa que nos corresponde hacer en este momento. Amigos, conversamos en la sección de Economía de Noticias en Vivo con el economista Giorgio Punto, miembro del equipo de la firma Ecoanalítica. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!